En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. ¿Quién no quiere la paz? Yo creo que todos queremos la paz, pero no queremos una paz donde hay ausencia de guerra, una paz donde estoy tranquilo, donde no tengo problemas, sino una paz que dure a pesar de que tenga dificultades, problemas o adversidades. Y esa paz solamente la encontramos en Cristo. Solamente la encontramos cuando tenemos esa comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Por eso, trabajemos y pidamos a Dios que nos conceda esa verdadera paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!